En tan solo 10 días, Movimiento Ciudadano mandó al PRIAN al tercer lugar. Amenazaron con un ataque feroz y cumplieron. Haremos una campaña feroz para exhibir a Movimiento Ciudadano. Bajaron al nuevo a la mala. Detuvieron miedo a las y los jóvenes que llenaron las redes y las calles con el fosfofosco. Se metieron con la generación equivocada. Pero esto no se va a quedar así. Hoy los tenemos más puestos que nunca. Lo nuevo es imparable. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano